CaixaBank ofrecía una inmejorable evolución técnica en su serie de precios diaria, pero cuando estábamos esperando una señal de fortaleza que nos confirmara el final del movimiento lateral del último mes, vimos cómo se precipitaba hacia abajo a finales de la semana pasada. El título se dejó un importante gap bajista que le permitió arrasar el soporte de los 3,65 euros. Tras unas sesiones, no parece que el valor tenga intención de cubrirlo, sino más bien todo lo contrario. Un cierre por debajo de los 3,40, mínimos del pasado jueves, nos confirmaría la continuación de los descensos para las próximas sesiones, lo que podría llevar a la cotización del título a buscar apoyo en las inmediaciones de los 3 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.